Hace dos semanas colgué un vídeo... Mucho mejor. Hace dos semanas colgué el primer vídeo de esta serie donde os enseño mi colección de Hot Toys. Ha llegado el momento de ver los siguientes personajes. Así que hoy toca... ¡LOS VILLANOS! ¡Bienvenidos, mutantes inhumanas, a Street Marvel! Me voy a sinceridad, me voy a sinceridad... Voy a ser sincero con vosotros. Este sirvió... Este sirvió mi vídeo. Este vídeo me sirve para disipar algunas dudas que me habéis comentado. Así que, vamos a ello. ¿Son articulables? Sí, son articulables, amigos. Mira, puedes hacer lo que quieras con el muñeco. Eso es una de las cosas chulas que tiene Hot Toys. Que puedes ponerlo en algunas posiciones que quieras, ¿no? Es muy chulo, la verdad. He pillado este porque es el primero que he pillado. Pero... ¡MUERTO! No pasa nada, no pasa nada. Esto se pone tranquilamente y ya está, ¿vale? Tenéis que tener cuidado, eso sí. No podéis tampoco hacer locuras, más que nada, porque si un muñeco tú lo dejas durante dos años con una posición natural, como por ejemplo sería esta, puede ser que el brazo o algo se rompa. Así que, tampoco hagas unas posiciones increíbles. La pregunta más recurrente que me hacéis es ¿Cuánto cuestan? En general, sus precios oscilan entre 150 euros y 600. En México, entre 3.000 y 12.000 pesos. Creo que son, pues eso, unos 200 dólares americanos y 650 dólares americanos, más o menos. Dependiendo del tamaño y de la importancia de la figura. ¿Cómo conseguirlos? Las tiendas de cómics, por lo general, pueden conseguir este tipo de figuras. Ves a tu tienda de cómics más cercana y coméntalo. Si esa tienda no lo tiene, ves a la que está más lejos. Si no lo tiene, a la de más lejos. Hasta llegar a mi casa, entonces yo bajaré y iremos juntos a preguntar. Por lo general, estas tiendas, si tienes la suerte de que venden, no tienen una gran colección, así que tendrás que hacerle pedidos. En cambio, también hay tiendas más especializadas en juguetes frikis. En tu país, seguro que hay alguna. Yo lo encontré poniendo simplemente en Google Hot Toys en, por ejemplo, en mi caso, España. Y me sale un puñado de páginas donde te dicen cómo encontrarlo, donde te ponen ellos que lo venden. O sea, es que es muy, muy fácil. Simplemente tenéis que buscar. No entiendo la gente que pregunta tanto. ¿Cómo se hace? Búscalo en Google, como lo he buscado yo. Si lo bonito de encontrar las cosas es que lo busques tú. Vale, vale. Ahora sí, vamos con los villanos. Bienvenidos a la segunda parte de mi colección de Hot Toys. En la estantería del medio tengo a los villanos. Y como veis, me he tomado algunas libertades para escoger quién es y quién no es villano. Empezamos con la polémica. The Winter Soldier. El soldado de invierno. Sé que muchos pensarán, madre mía, pero si no es un villano. Le han lavado el cerebro. Bucky es inocente. Civil War. Ya sé que no es un villano como tal, pero sí que es el antagonista del soldado de invierno. Bueno, vamos a la figura. Es una de mis favoritas. Viene con multitud de armas, dos cabezas, una con la cara tapada y la otra destapada. Y la verdad que no es difícil de encontrar a esta figura si la buscas bien. El villano de Iron Man 2, Wee Plash, interpretado por el gran Mickey Rourke. No es que sea muy determinante este personaje en el universo cinemático Marvel, pero eso no quita que la película esté muy bien y el personaje de Rourke mole mucho con esos látigos. Seguimos con polémica Iron Patriot. Vale, aquí hay algunos que estarán diciendo, ¿cómo? Pero si es Roddy. Bien, ponerlo en la zona de villanos tiene más sentido de lo que puede parecer. Los que sabéis más de cómics lo habréis pillado rápido, ya que Iron Patriot en los cómics es en realidad Norman Osborn, el antiguo Duende Verde, creador de los Vengadores Oscuros. La figura tiene unos detallados increíbles y pesa muchísimo. El titán loco, Thanos, con su armadura que para mi gusto brilla demasiado y le hace parecer un caballero del Zodíaco, mira, mira. Pero la verdad es que es imponente. La cara del actor Josh Brolin se nota muchísimo. Esta figura hace poquito que salió en el mercado chino, la he comprado en Ebay y dentro de unos meses llegará a las tiendas especializadas. Bueno, este es el Yellow Jacket de Marvel Legends. En cualquier tienda puedes encontrarlo. Y del más pequeño al más grande, Iron Monger. Iron Monger es el villano de Iron Man 1. No sé por qué tiene ese nombre. Si a mí me llamasen Monger también me haría villano. Cuando hablaba de precios altos me refería a figuras como esta. Bichos enormes que cuestan un ojo de la cara. Dentro de la armadura está Obadiastán, personaje interpretado por Jeff Bridges. Red Skull, Cráneo Rojo. Uno de los villanos más maltratados por Marvel Studios, a mi pesar. Con lo que mola este personaje, Dios mío, en los cómics y solo le hemos visto una vez en la primera película del Capitán América. La verdad es que la caracterización es sublime. El acabado de esta figura es magistral. Espero que veamos a este personaje en la fase 3 porque es un villano tan mítico de Marvel que no sé cómo todavía no ha vuelto a salir. Doctor Doom. Otro personaje mítico maltratado por el cine. Esta figura no es Hot Toys. Es de la empresa 3A. Es una empresa que hace personajes Marvel en plan nipón. Si os fijáis parece que lleve una armadura de samurái. Es un poco rara. Es el mejor Doom del mercado en escala Hot Toys. Pero no es perfecta. La verdad es que le cuesta muchísimo mantenerse en pie y en breve le pondré un atuendo más parecido al del cómic. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Loki, el maestro del engaño, no podía faltar en mi colección. En el mercado hay dos Lokis. Está este, que es el de Avengers, y el Loki de El Mundo Oscuro. Yo os recomiendo que compréis el del Mundo Oscuro ya que es como 200 o 300 euros más barato que este. Vale, aquí me he tomado la libertad de poner al lado de Loki y un personaje de una película que fue un total fracaso. Creo que el dientes de sable que nos presentó Fox, pese a que no tiene nada que ver con el cómic, estuvo muy bien interpretado por Liv Schraber. Esta figura no es Hot Toys, es de una empresa llamada Toys Era y es de las más baratas de mi colección. Creo que cuesta unos 100 dólares. Hay muy poquitas villanas en Marvel y esta es una de ellas. Esta es Viper, villana de Wolverine Inmortal. Aunque en la película pasó con más pena que Gloria, este personaje es muy importante en Marvel, ya que Viper es también llamada Madame Hydra, una de las asesinas de Hydra más famosa y villana de Los Vengadores. Pero claro, Fox se cargó el personaje. ¡Bups! 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 ¡Yo me la he follado! Hace apenas unas semanas salió a la venta esta figura de Magneto. No es Hot Toy, es también Toys Era, como la de Dientes de Sable. Es una figura que está bastante bien, pero se nota muchísimo la diferencia con Hot Toys. Y llegamos a la parte que menos me gusta de la vitrina, ya que esta figura no es del todo bonita. Es un personaje que pensaba que quedaría mucho mejor en la vitrina y es muy oscuro, es muy gris, no luce mucho y además es feo de cojones. ¡Pues también me lo he follado! No podía faltar en mi colección Kim Ping, el Wilson Fisk de la serie Dark Devil. Esta figura la pedí a hacer, así que no es perfecta, pero tiene su encanto. Y hasta aquí mi colección de villanos. ¡Ey! Atentos al próximo vídeo, este idiota hablará de mi película. ¿Qué pasao? Bueno, mutantes inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, like y comentadme qué personaje queréis en mi primer unboxing. Y si queréis estar alerta de los vídeos que voy subiendo, muy fácil, suscribiros. Cada semana cuelgo vídeo. Y para mantenerte actualizado, te recomiendo que nos sigas en Facebook y en Twitter. Ya tenemos Twitter oficial de Street Marvel. Un saludo a ¡Gerx! ¡Kailena Bonalexandros! ¡Kim Alegreff! ¡Jaqueline Martínez! ¡Feliz cumpleaños! Y a Ismael Flores Strange. Soy Danilagi, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bak! ¿Te acuerdas de mí? Tu madre se llama Sara. Solías ponerte papel de periódico en los zapatos. Cuando teníamos seis años, te levantaste mojado de la cama y todos pensaban que fuiste tú, pero en realidad fui yo. Desde entonces voy al psicólogo, hijo de puta. ¡Capi! ¡Esa lengua!